Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Gracias por ver el video Si puedes ser mi amante Pues con Jesús que teo Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sufrir, llorar o with mi amor Ve enter a mi pueden ser Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Por más que intentes huir y cuando hables de mí Dijas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí Donde estés y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Con quien estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío he decidido volver Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la vez Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú Me has dado Algo de ti Y no podrás Llega Tocantos Un Llega Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas te ruego No me dejes así Por lo que más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu dester No me llaman No me llaman Eres fuego de amor Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu canto ha hecho raíces Melina La huella de tu canto ha hecho raíces Melina La huella de tu canto ha hecho raíces melina LeCH believes en ti, a Dios que le다고 ha hecho raíces TRAESS Y de alguna manera, ya que tengo la oportunidad hoy, está por aquí Doña Joaquina, mi madre, ¿cómo estás? Te voy a dedicar una de mis mejores canciones para ti solita, perdóname. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, y hoy se vuelven contra mí. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, perdóname, cuando te quiero ya, perdóname, cuando te quiero ya, perdóname, si los dedos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos otro cuerpo y otra piel. Perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí. Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí. Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel, color de miel. A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra. Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa. Y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba. Y en su sitio habrá un vacío, grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo. Yo quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, algo de mí, algo de mí. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como una espada y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo me es la voz. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar, voy a hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti. Cabalgará día y noche, sintiéndose soñador y quipote. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Empece a clarear, quédate un poco más. Tú me dijiste que nunca te echa de menos. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro. Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos. Amor. 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 Has nacido libre. Tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor. 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 Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que algo acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido, empieza a clarear, empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La 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 Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo te voy a cañar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname 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 Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Perdóname Simplemente Yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Puto No Perdóname 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 Muy bien Amores A inquiry ¿Tiene cómo se ha? Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Mientenme, porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender Mientenme Que tus ojos digan la verdad Mientenme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós Mientenme Mientenme Porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender Mientenme Que tus ojos digan la verdad Mientenme 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 La verdad. ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién, no importa la edad, no tuvo un romante en un rincón de un portal, y amó bajo el manto de la oscuridad? Tarde o temprano algún sueño se cumple, y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano algún sueño se cumple, y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano algún sueño se cumple, y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Pero cuando, como y donde Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes Solo vives para ti nada más No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges Cuando se ama no se exige, no lo olvides Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan, son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando, como y donde Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes y aquí estoy yo Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes y aquí estoy yo Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes y aquí estoy yo Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, darte solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi orgullClass, mi amor, darte solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi amor, darte solamente tú Mi mundo, tú, mi casa, tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida, tú, mi sueño, tú Mi mundo, tú, mi casa, tú Mi vida, tú, mi casa, tú Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué a nada, a nada Y si aún así me ves culpable Hablame o de esa que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiate y niégame O quiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Y reaccionabas por tu propio instinto Hice hasta lo imposible Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame O quiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nunca me encontré Pero no me ignores Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada Y me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara Y hablaremos Ahora tengo prisa No me dejes No me dejes con la duda Las cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando, ¿cómo y dónde? Cuando en la calle Alguien te sonríe Y tú corresponde Solo vives Para ti Nada más No es cierto lo que dices Hago lo que tú me exiges Y cuando se llama No se exige No lo olvides Corazón encadenado En la cárcel De tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando, ¿cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón no me encadenes